REVERSION Ok, estamos en el último capítulo de REVERSION, el regreso, donde todo debería terminar, pero no es así porque al final hay una cinemática y bueno, no les quiero spoilear mucho. Así que, vamos a arrancar. En la primera parte lo que vamos a ver es un pequeño resumen de lo que pasó en el capítulo número 1 y el capítulo número 2. Te lo dejo para que vos chumede tranquilo. Una vez fuera del hospital, Victoria le dice que ella es parte de la Resistencia y sugerir que debería contactar a Pablo, alguien que podría ayudarte a ID a la persona en el capítulo. Cuando se encuentra a Pablo, Cristian aprende que la Resistencia quiere que el gobierno traiga la orden, y por eso necesitan información de un monarco con quien se han perdido contacto. Cristian busca el monarco, pero solo encuentra su cuerpo y su idea. Seguiendo esta ley, se llega a la adresa derecha para ver el lugar, y a su sorpresa, se encuentra la otra parte de la foto de él mismo que se ha vestido como un científico. Así que se vuelve a volver a Pablo para buscar su respuestas. Por eso, se encuentra el camino a una de las bases de la Resistencia, donde se encuentra a Victoria, como el hombre en la foto, pero es de varios años. Reversión, capítulo 3. La Revolución. Te, eres el profesor en la foto. Cristian, ha sido demasiado largo. Dios, me alegro de verte, bienvenido. Cristian? Me? Te, uh... Victoria me dijo que te perdiste tu memoria. I'm Nicholas, I was your teacher at college, and we worked as colleagues. I'm sorry, but everything's a blur. I see. What counts is that now you are safe. I appreciate your worries, but I'm here for answers. Where do I begin? For example, tell me, have I really traveled through time? It's a long story. Our teleportation machine failed. And open a space-time hole which sucked us in. So, am I really a scientist? Did I make a teleportation machine? One step at a time. I better tell you everything from scratch. Let me know when you're ready to listen. At least this time they don't disappear and leave me with no answers. Let me know when you're ready to listen to me. I might have lost my memory, but the professor looks quite confused. The good thing is that I'm finally going to get some answers. Everything started in an event. The science and technology failed to shape the future. You represented my lifelong projects. The teleportation machine. Which of course needed financing to come true. During my research, my colleagues treated me like a crazy dreamer. It was rewarding when the first person interested in the machine show. Turned out to be some Sergio. An M-Scribbles businessman. To better agree to work with someone like that. I didn't know if it was the right thing to do. But the opportunity was unique. So I tried to convince him of the benefits we get. Finally, a few weeks later, I decided to sign. That contract was the beginning of it all. A little nonsense of hard work followed, but your presence plus Victoria and Florencia made all that work bearable. Finally, the day for the machine started up arrived. Everything looked right, but something failed. The machine opened up a hole that sucked me in. Christian, that hole turned out to be a time hole. Suddenly, I was in a destroyed Buenos Aires. I found little Victoria. You had grown up. She helped me figure it out. Sergio had taken advantage of the destruction wave. And the following chaos to operate the city, helped by a paramilitary group. Buenos Aires was isolated from the rest of the country under Sergio's dictatorship. Since then, we have organized the resistance together as a way to redeem myself for the great damage that my invention had caused. But I soon understood that stopping Sergio would not be an easy task. And to do that, many would have to continue suffering. Now I understand why every time I hear the name Sergio, I get sick to my stomach. There are many things in this lab back from when we worked together. If you want to, you may go over them. I'm sure they'll help you remember. Thanks a lot, Nicholas. Ok, esto va a ser una... Ya está todo directamente editado. Tenemos que hablar de vuelta con el profesor. Volvemos, hablamos todo con Victoria. Todas las opciones que nos aparezcan. Les repito, esto ya está editado. Solamente estoy comentándolo como para hacértelo un poco más ameno. Pero más o menos la idea es guiarte. Que es lo que tenés que hacer. Hablá todo lo que puedas con cada uno de los personajes para más o menos inmiscuirse en la historia. ¿Tenés que...? ¿Quieres escuchar la toda la historia? Sí, por favor. Sputnik. ¿Qué? La fama que se obtiene después de firmar el contrato con Sergio no se distanía de su investigación. Su entusiasmo y compromiso le permitió a obtener la clave. Para construir la máquina de transporte. Se parecía muy feliz en ese momento. Pero la máquina falló. Y muchas cosas sucedieron ese día. Y tú y tú y Nicolás van a desaparecer, misteriosamente. La ciudad estaba en caos. La espantada de fuego sacó la mitad de los edificios en la ciudad de Buenos Aires. Sergio agarró la oportunidad y se detuvo la ciudad ayudada por un grupo de militares. Bueno, lo que tienes que hacer es venir y ver el tema. El tema del tablero este. La idea es recordarla que más podamos en nuestro pasado. Para así poder ir progresando en esta línea de tiempo. Te recuerdo, va a estar recontra resumido, cortado a lo mínimo y necesario. Por lo que estoy viendo, todos los capítulos en total duran dos horas diez. Así que, el juego dura bastante. A comparación de los capítulos unidos. Acá lo que tenemos que tratar de recordar es las fórmulas del pizarrón para retransmitírsela al profesor. Eso significa que el estabilizar pulso falleció. No, no, no. No, tenemos que cerrarlo. Se acumula demasiado energía. Y si la singularidad se cerra en una forma de estabilidad, la energía acumula de energía se creará una rosa. En el momento, pensé que era mi culpa. Sergio es el que se responsa de todo esto. Si no hablamos primero con él, es imposible que nos habiliten en el pizarrón. Bueno, está toda borrosa y es como un juego de la memoria. Lo que tenemos que lograr es ir cancelándolas. Acá te dejo una imagen de cómo se tienen que ir cancelando. Fíjate las que son iguales. Y vas a poder deducir cuáles son las correctas, que son estas. No me recuerdo nada más. Nicholas, me conseguí recuerdo toda la fórmula. ¿Cómo que tiene ciertos problemas de... Bueno, no importa. La memoria de la memoria está afectando a ti mucho. Ah, ha... Muchas gracias, Cristian. Estás muy inteligente. Después de perder a Esteban, no puedo parar de pensar que Pablo puede tener el mismo fin. ¿Tienes idea de dónde puedo empezar? Los presionados amados siempre se han llevado al hospital. Nunca sabíamos su destino final. Quizás empezar ahí es una buena opción. ¿A el hospital de nuevo? Siempre volvemos a nuestro primer amor. Estoy miedo de que tenemos más misiones peligrosas en el futuro. Ok, al menos ya lo sé el hospital. Debería ser fácil esta vez. ¿Se acuerdan de este pequeño viejito? Bueno, tenemos que hablar con él, porque él le da parte de la resistencia. Y como siempre, en cada uno de los personajes, lo que te recomiendo, si querés inmiscuirte bastante en la trama, habilita todas las conversaciones posibles. Me he pretendido muy bien, ¿no? Nunca estaba loco. Solo no sabía si podías ser confiado. Dije que eres famoso, porque el profesor ha estado esperando a ti para siempre. Tu llegada se convirtió nuestra última gran esperanza. Entonces, si conoces al profesor, ¿tienes parte de la resistencia? Uno de los algunos. Me has mentido. Yo siempre me gustaba actuar. Bueno, no ponemos la ropa de militar, como él mismo recomienda. Bueno, no ponemos la ropa de militar, como él mismo recomienda. Vamos a ver si puedo encontrar a Pablo dentro. Ok, aquí estamos. Bueno, en síntesis... Ya han interrogado a Pablo. Probablemente lo traerán aquí después. Estoy muy preocupado por lo que pueden hacer con él. Acá sacamos una sábana del mueble donde antes habíamos sacado el sedante. Esto nos va a servir un poco más adelante. Hablamos con este guardia, que es el que cuida el depósito. Y como siempre... Hacemos todas las preguntas, habilitamos todas las charlas... posibles. Así que fui enviado a mirar por las raciones. No sabía que las hermosas fueran caras. Sí, es un problema. Sergio tiene un plan. Y lo pone en acción. Al menos, eso es lo que nos dijimos. En la parte del baño vamos a encontrar... Nuestro querida Mole Mole, que sin querer... le dimos un alfajor con laxante. Lo importante de acá es cuando salgamos. No, no, no nos conocemos. No, no, no es posible. Empecé a trabajar con Sergio hace un poco tiempo. No me voy a ir. Me lo mejor iría. Ok, bye. Hey, déjame darme una mirada más probablemente. ¡Vistos aquí! Deberíamos no estar juntos. Ah, ok. Pilluelo, pilluelo, eh. Acá hablamos con la médica, y nuevamente habilitamos todas las opciones. Todas las charlas, las veces que sean necesarias. Después vamos con el guardia y volvemos a hablar. Y van a ver que nos habilita la opción de hablar sobre la doctora. Lo que tenemos que lograr es que se junten. Para que él deje este espacio vacío y nosotros podamos ir al depósito. ¿Estás amigos entonces? Con la médica es un poco más complicado. Tenemos que habilitar un subtema. Dentro de acá, dentro de la parte del Garrahan. La parte que su padre está en cautiverio nos lo dijo el otro guardia. Eso nos habilita un poco más de confianza que la doctora confíe en nosotros. No hay nada que podemos hacer. En cualquier cosa, gracias por preguntar. Te pareces como un hombre que puede confiar. El hombre en el corredor parece que... Fernández? Sí, porque las almacenadas llegaron. Eso me hace feliz. ¿Tú crees Fernández o las almacenadas? No hay algo entre la doctora y Fernández. Vamos ver si ella le dice algo más. ¿Tienes un solo, doctora? Creo que es malos cosas que nosen a alguien más. Sí, lo siento. Adiós. Es bastante tedioso esta parte. Hablar con uno, con el otro. Hasta que se logren juntar. Pero bueno. Si te gusta el chusmerido, seguramente lo vas a pasar bien. No, eso es demasiado. Tengo una idea. Puedo cubrierte, así que puedas encontrar. Pero te has estado jugando un alto riesgo. No problema. Déjame ver lo que piensa. Gracias mucho. Eres el mejor. Están mejores los subtítulos en argentino que... Qué lenguaje en inglés, pero bueno. Sí, es la verdad. Claro. Hablar. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos va a servir un poco más adelante para ingresar a un lugar en específico. Lo otro que rescatamos es el caballero de la derecha, el que tiene la M4-1, el pelado, porque está muy sediento. Entonces, eso nos va a habilitar una cosa que habrá próximo. Eso nos da una pista de dónde lo tienen a Pablo. Hola. ¿Has estado aquí mucho? Sí. No creo que estaré contento. Déjame saber si puedo ayudarte de alguna manera. ¿Puedes dejarme saber cuando Fernández da la segunda ración del día? Ok. Mi boca está realmente seco. Ahora cuando volvamos al salón anterior, nos va a estar más cuidando la puerta del depósito. Y con una llave vieja que tenemos nosotros, que sacamos, no sé si es el capítulo 1 o 2. Ahí se ve la corbata de ocupado. Con la llave que sacamos, vamos a poder entrar. Ya dentro del depósito lo que nos importa es sacar ciertos elementos, ya sea la soda como el vino. La soda la vamos a usar un poco más adelante. Y el vino se lo vamos a dar al cabo, al grandote que está ahí en la entrada. ¿Por qué? Porque necesitamos que hable. Entonces le damos el vino al cabo grandote. Soldado grandote, perdón. Parece que un buen vino. ¿Es un Malbec? Sí, claro. Bien. Ahora, tenemos que buscar un lugar quieto para disfrutarlo. Porque esos dos pueden nos derrotar. Ok. Vámonos y veremos cómo podemos manejar. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es volver hacia el depósito, que es de donde sacamos el vino. Bueno, cierto, primero se lo tenemos que sugerir, me había olvidado de esa parte. Acordate que esto es un resumen comentado, de lo más expeditivo posible para superar el capítulo número 3. No, 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 no. Me encanta que tenga ese nivel de clase. ¿Cómo es? Acabó el vino. Después de charlar todo lo que podamos charlar, le tenemos que mostrar la radio, para que nos comente cuál es el sentido, dónde es que están los renes. ¿Qué? ¿Qué? ¿A el zoo de nuevo? Está lleno de animales, y huele como un pezón. Además, todo el mundo sigue creciendo por ayuda allí. Si no quieres ir, puedo ir en vez de. Gracias. No estoy en condición de ir a cualquier lugar. ¿El zoo, ¿no? Sí, sí, los huesos están cerrados con los huesos. Malísimo el chiste. Así que Pablo está cerrado en el zoo. Tengo que correr, pobre Pablo. Así que, lenta, pero seguramente vamos al zoológico de Buenos Aires. Un pequeño adelante, lo que está pasando. Con nuestra brujita, ¿verdad? Doctor? Doctor? Sir, what a surprise to see you here. I've come to know the status of the portal. Well, how can I put this? I guess I have some bad news. The portal that the boy crossed to get here has just closed. What? Dear Doctor, I guess you have just signed your... Wait, you still need me. Not everything is lost. There is still a chance. Speak fast. Before my friend... Sir, if we manage to turn on one of Nicholas's machines with a certain setup, we're convinced the time travel you want will be achieved. And what are you waiting for to assemble it? Well, sir, we have tried hundreds of times. But unfortunately, we need Nicholas to solve this. You're a bunch of incompetents. I always end up depending on the same person. I no longer need you or your team. I will find Nicholas. Are you listening to me, Professor? I will find you. Je, 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 je. Ya acá en el zoológico de Buenos Aires. Lo que tenemos que hacer es jugar a... Bueno, este juego con el gordito que está acá en la entrada. Golpeando. Es como los juegos esos de Sacoa, de los fichines. Es bastante simple el juego. Pero repetitivo. Demasiado repetitivo. Hablamos para que más o menos nos explique unas cosas. Y nos regalen unas fichas. Come, play. I can't believe you're here. What a place to set up a game stand. Entertainment is pretty rare around this area. Amusement is always welcome. Here, get these chips so you can play for free whenever you want. How generous. The chip doesn't fit into the slot. I'm going to have to find another way to play hit those moles. If you want to play, give me the chip. Okay. I'd like to try my luck. Welcome to Hit Those Moles. That's the important part. Until those who lose, win. Well, the first, obviously, we have to win. It's going to give us a prize that will help us throughout this episode. Obviously, it's cut. No, it's not that short. No, it's not that short. It's not that short. It's not that short. It's not that short. I don't know what it's for, but it looks important. It must be of some use for you. Volvemos a jugar. I'd like to try my luck. Welcome to Hit The Moles. Y volvemos, obviamente, a ganar. Bueno, bueno. Demasiado santo. Demasiado santo. Otra vez tenemos que volver a jugar. Esa es la última vez que tenemos que ganar. La próxima vez que juguemos, ahora, tenemos que perder. Porque es como dice, los que pierden, ganan. How hard can this be? What a pity. You lost. Cool down. Now, as I said, here, even those who lose, win. I got a consolation prize. I hope you enjoy this new prize. A wheel. To make a cart or something. More than a fair seller. You look like a scrap dealer. Don't be ungrateful. Now, what we're going to do is, the wheel, we're going to give it to this new morocho that we know in the Obelisk. So that he can fix his panchus bag. How did you know? Just what I needed. My cart has been broken for a while. Now I'll be able to fix it and move it around. Is there anything you need so I can return the favor? Hmm, I don't know. What do you have to offer? I can fix you with an XL hot dog. Or if you're thirsty, I have some sodas. So does. I could use one. Okay, here's a full pack. You scratch my back and I scratch yours. Nada que ver lo que dijo con la traducción, pero bueno. Volvemos al zoológico de la ciudad de Buenos Aires. Le mostramos la radio al guardia a la entrada para que nos deje pasar. I'm coming from Hospital Garajan. I was given this and sent here. Oh, then you're my replacement. Bryheed, your replacement. You can take a break now. Cool. I'm going to stay here having some mantis. Una lástima que lo dejaran en inglés con subtítulos. Pero bueno. I'll go in and say hi to the rest of the guys. All right in. We're going to stay here with our dear friend Pablo. Pablo, you're going to stay here with us. I can't believe it. Y tenemos que zafarlo de esta situación. ¿Tienes el calor para abrir este cajón? No, no tengo. Pero lo voy a conseguir. Señor, no podía ser tan fácil. Por favor, me salió de aquí. ¿En serio? ¿El olor te quejas, culiado? Escucha, alguien está llegando. ¿El guardia? Sí. Él siempre está por el cajón mirando. No hay nadie que quiere ser responsable por otros deslizamientos. There's gossip about the one who escaped in broad daylight. Who was it? What are you looking at? Who are you? What are you doing here? Pablo, follow my lead. Okay. My apologies. I was distracted. What were you saying? You're not up to something, are you? Oh, I don't know what you're talking about. I'm a UN representative running an audit. What? Nobody told me anything. What are you talking about? This is a surprise inspection. Partly to reach Sergio's goals. What can you tell me about your leader? Sergio is our leader. He defines what we do, how, and what we do. They should have informed you. My role is key to achieve Sergio's objectives. In that case, let me know if I can help you with anything. I will. What we're going to do is... To scare this elephant to get out of the honey that he is eating. How do we do it? With our super-roton-de-goma that we won in the entrance to the zoological. Elephants are said to be afraid of mice. I mean, that could have been a disaster, but... We're going to get out of the honey. Yes, elephants are quite fearful. We're going to get out of the house where he is Pablo. We're going to offer mania to the guard. Because the monster that is here, he will attack him. Excuse me, would you like some peanuts? Yes, love them. Only that old elephant gets peanuts. The rest don't get any. I'm going to get out of the house where he is. Come on, attack the monster. There he is. And we're going to save the horse with the soda. Despejant it from the monster. Shoot, shoot, beast. And we're going to take advantage of the monster. Yes, thanks. I don't know where that monkey came from. Tenemos que hablar con el guardia, porque lo que queremos es que nos de unos mentos, como unas mentitas. ¿Qué está comiendo esta? Y ahora vamos a tomar una de las sesiones más idiotas que los desarrolladores decidieron poner dentro del juego. Tenemos que mezclar las mentas con la coca, con la idea de hacer un intento de bomba. Y lo ponemos no en la puerta, porque no te va a dejar, sino en las rejas. Eso es una buena idea. Bueno, espero que esto funcione. Pablo, salga de lado, porque esto va a disparar. ¿Qué va a disparar? ¿Qué estás poniendo ahí? ¡Mirad! ¡Es una bomba! Miren, nos sirvió para acá. ¡Mira! 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 Ant kids! Un micro describing a ustedes a sus currным fiestas λέ warning! ¡Mira a disparar! Bueno! ¡Mira a disparar! 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 ¡Mira, pos de que romperla! ¡Mira a disparar! ¡Mira a dispar Bitte ! ¡Mira a disparar! Parapsar choules! ¡Mira los dos pilotes! ¡Evet! ¡Ja, ja! ¡Carlinos Roles! Pero espera. Si eres uno de nosotros, ¿por qué me hiciste ir a encontrar una rueda en toda la ciudad? Sabiendo que Pablo necesitaba. Primero, no sabía que te ayudaba a Pablo. Segundo, ¿cuál fue la conexión entre el sodapack y el rescate de Pablo? Y en tercero... ¿Y en tercero? Bueno, está bien. Vamos enfocarnos en la misión. ¿Puedes distraer los guardas mientras me rescate Pablo? Claro, hermano. ¿Qué piensas por eso? Estoy en camino. ¡Calentitos los panchos! Presten atención a un pequeño personaje que va a aparecer ahora. Ya en el laboratorio, Pablo seguro, podemos seguir con nuestro super mega archiplan. Vean. Acá está buena esta parte. ¿Estás consciente de que la escala de la escala cubierta solo una parte, ¿verdad? Bueno... Podría haber mirado. ¡Cristina! Bueno... Hacemos todas las charlas con el doctor y le mostramos la carpeta de inteligencia que teníamos a Pablo. ¡Hola Pablo! ¿Cómo estás? Ahora que estoy disfrutando mi libertad... Bueno... La libertad que Sergio le permitió. ¿Estás bien desde el zoo? Le tenemos que preguntar respecto a si se encuentra bien... Para que él nos indique que tiene hambre. ¿Cuál es la idea de que nos indique que tiene hambre? Estoy aquí por lo que te necesito. Sabes que puedes contar conmigo. Buen tiempo. Estoy hungry. Muy hungry. La comida que me he dado no era saludable y tenía que descargar mi dieta. Tengo principalmente agua, algunas frutas y vegetales, pero no proteín o carbohidratos. Ok. Voy a ver si puedo obtener algo para comer. Bye. Tenemos que hablar con el doctor para ver si tiene algo que... Para que Pablo pueda comer. Y que nos habilite la opción. Pablo. He encontrado esta pared. Es divertido, pero... Me recuerda a cuando trabajamos en la máquina. Eso parece como la parte de un estabilizador de pulso. Es una increíble descubrimiento. Veálo a Nicolás. Él sabe lo que hacer. Ok. Voy a ver. Primero le mostramos la plaqueta al profesor. Nicolás. Dime. Estuve con esta pared. Es divertido. Y habilitamos todas las opciones que nos permitan la charla. Como siempre te recomiendo. Para seguir la historia. Fijate todas las opciones que se puedan. Y también acuerdate de hacer la del tema de la comida para Pablo. Esto es importante para lo que vamos a hacer en la próxima. Nicolás. Dime. Es una buena cosa Pablo está con... ¿Tienes algo para comer? Pablo no tomó un beso mientras estaba caído. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo. Lo entiendo hasta mañana. Pues bien. Y ya está. ¿Aca Victoria nos habilita el tema de la opción de la comida? Y nos va a dar una ficha. Ahí esta. Gracias. Conventemente para la trama ahora tenemos que subir. Bienvenido. Hola. Tengo que buscar los diseños originales del estabilizador Pulse. Y no tengo idea de dónde los puse. ¿Qué idea? ¿Tienes probado tu casa? ¿Mi casa? Claro, si buscas una opción muy viable que es buscar nuestras cosas en nuestra casa. Pero como no sabemos dónde vivimos, él nos explica que dentro de la universidad está nuestro legajo personal de estudiante, entonces ahí podría estar nuestra información. Y ahí se conecta todo porque la ficha nos va a permitir sacar algo de comida. Sacar algo de comida nos va a permitir que Pablo nos ayude a encontrar nuestro fichero. Entonces, bueno. Nos agarramos esta lata que está sobre la mesa y ponemos la ficha en la máquina expendedora. Y cuando entramos vemos que hay un montón de ficheros y no tiene ganas de buscarlos uno por uno, así que directamente salimos y nos llevamos el pegamento, nada más. Esto podría ser útil para algo. Nicolás. Dijme. Necesito encontrar mi ficha de estudiante. Es fácil, Cristian. Todos los estudiantes están en la sala de profesor. Sí, pero son militares y no los puedo pasar uno por uno. Ah, bien. Entonces tienes que preguntar a Pablo por su ayuda. A Pablo le damos el alfajor, como les comentaba recién, y nos va a quedar debiendo un pequeño favor. Es una dieta muy distinta, pero... ¿Quieres un alfajor? Ah, sí. Es lo que el doctor recomendó. Necesito encontrar mi ficha de estudiante. Estoy enfocado en ir a través de todo este código para encontrar Sergio en un punto malo. Sabes que no me gusta ser interrumpido. No me gusta hacer un punto de esto, pero... Te he dado un alfajor. Y así, te dame un favor. Claro, recuerdo. Estaba muy hungry. Ese fue el único alfajor que tomé en un... Me encanta esa comparativa de un alfajor como algo saludable. Es solo que tengo mucho trabajo, y no parece muy importante para mí, pero... Creo que puedo estar distraído de mi trabajo por un segundo. Te lo mereces. ¿Qué necesitas? Para encontrar mi ficha de estudiante. Sé dónde están quedados, pero no puedo pasar a miles de ficha de estudios. ¿No puedes usar tu número de ID? Número de ID? Número de estudiante. No sé mi número de ID. Número de ID. Ok. Empecemos ahí, entonces. Mira. Cuando nos juntamos nuestra escala aquí en la universidad, hicimos un database con toda la información que encontramos. Pensamos que... Puede venir en handy. Y lo fue. Varias veces. Vamos a ver... Christian... 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 Oportunadamente para la trama, él encuentra nuestro legajo, o nuestro número de legajo. Aquí está. Tu número de ID es 27170. 27170. Great. Ok. Estamos bien, ¿verdad? No vas a... Buscamos en nuestros ficheros, nuestro número de legajo. Y encontramos... Nuestro expediente personal de alumno. No puedo creerlo. Hmm. Este es mi filo de estudiante. Todas mis datos están aquí. Incluso mi adresa de casa. Espero que esté todavía estando. Bueno, esta parte es bastante complicada, es bastante larga. Tiene que seguir ciertos pasos en determinado... En determinado orden. Como verán, frente a cada departamento, hay una grieta. Y nuestro departamento es este el primero que está acá a la izquierda. Pero para llegar a este departamento, primero tenemos que entrar a todos los departamentos. ¿Cómo vamos a entrar? Tenemos que armar ciertas ganzúas. Nosotros en el pasillo vamos a encontrar las ganzúas necesarias para entrar a la última habitación. En la última habitación vamos a encontrar las ganzúas para entrar a la habitación del medio. Y la del medio vamos a encontrar para entrar a nuestra habitación. Por alguna razón, la forma de nuestra cerradura está puesta en un graffiti. Bueno, en determinados lugares que te estoy marcando a continuación encontramos las partes de las ganzúas y la base de la misma. ¿Qué? Es una cosa que se muestra. Y la para quedarse con los piezas. Será útil. Voy a seguir. Voy a guardar. Ya con la base y las tres opciones que tenemos, vamos a armar la ganzúa respecto a la última habitación. Siempre es lo mismo, primero va la base y después va la punta, la número 2 y la número 10. Ya con la ganzúa, entramos en la última habitación que es de alguien que conocemos. Sacamos la parte de abajo de una guitarra, es interesante porque podríamos haber pasado por arriba porque como verán no tiene un muro muy alto y no tiene techo, pero bueno. En estos determinados lugares vamos a encontrar, como te contaba recién, las ganzúas necesarias para abrir la habitación del medio. Acuérdense de agarrar la guitarra o el pedazo de abajo de la guitarra antes de salir. Y lo que vamos a hacer ahora es armar una nueva ganzúa en base al modelo que necesitamos. Sacamos las partes viejas primero que todo. y va la número 6 y la número 3. Con ese formato podemos entrar a la habitación del medio. Acá encontramos una parte nueva del estabilizador. Tampoco tiene techo, así que podrámos haber entrado por arriba. Y en estos determinados lugares vamos a encontrar los pedazos de ganzúa que necesitamos para entrar a nuestra habitación. Y finalmente hacemos la ganzúa correspondiente a nuestra habitación. Removemos los pedazos viejos. Y la número 1 y la número 5, en ese orden, habilitan nuestra ganzúa especial para entrar en nuestra habitación. Agarramos el cuadro y lo que tenemos que hacer es ver el reverso de la foto. Es una chica. Es una situación bastante fraternal. Y vamos a encontrar algo especial. Es una chica. 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 Sí. No, más chicas. O... ¡No, buenas noches! ¡Oh, eso lo viste! ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Cómo puedo olvidarla? Eh, tal vez no era tan buena relación, no sé. ¿Dónde puede ser después de todo esto que sucedió? ¿Por qué no me había dicho nada? Ella fue parte de mi vida diaria. Tengo que encontrarla. Eso puede ser fundamental. En la parte trasera, como les indicaba. Más partú, no tenía puta idea que se llamaba así, ese laminado. Es un tipo de disc, made de cristal. No puedo pensar de ningún uso para eso. Bueno, no sé si o alguien con acceso a mi lugar debería haber puesto aquí. No sé si no me hagas. ¿Cuándo me voy a 100% de mi memoria? ¿Cuándo me voy a hacer? Si me hagas, debe ser importante. ¿Maybe si me hagas cosas de uso para divertirme? ¿Maybe si me hagas un tránsito con Florencia? Sí. Bueno, Nicolás me va a decir si es útil. Hmm. Estos pueden ser los diseños originales del Stabilizer. ¡Hey, tú Snoop! Um, hola. No estoy snooping. Estoy hungry. Víjate un movimiento y imagino que podría haber algo de comida. ¿Hay algún? Pensé que estabas un espionero o algo. ¿No? ¿Me? ¿Un espionero? Estaba sabido que podría encontrar algo aquí. El edificio ha sido abandonado por un tiempo y no hay nada dentro. Todos los apartamentos fueron lootados. Creo que eran las fuerzas paramilitaria. Terrible, hijo de po... Sí, pobre. Pobre, hijo de poca. Volviendo las calles solo, buscando la comida desde los sonidos en las casas. Me acusé de ser un espionero. No hay comida que le diera. Es todo Sergio. Ok. Cuando volvemos al laboratorio... ¿Y se vio una misión increíblemente hermoso? Obviamente corté la charla con Pablo porque era realmente en volante. muy larga. Y acá por alguna razón... Nicolás... No sé si es el problema senil o... O es a propósito, pero es como que nos obvía la comunicación de... ¿Quién carajo es Florencia, no? Obviamente le damos el disco de cristal a Nicolás. Nicolás... Tell me. I found this crystal disc in my old house. I'm sure it must have something important. Excellent. This crystal disc were just coming out. When we were developing the machine and you like using cutting edge tech... Let me see the contents. Let's see. What? What's on the disc? No, I just got the latest joke on an e-mail. Ah, re gracioso. And the disc? Yes, in the minutes. Youngster's always in hurry. Bueno, sí, al final tenía los planos del estabilizador. Sir, we have checked the place again as you asked. Nicolás is not hiding here. This is not the secret base of the resistance. You gotta find some clue here. This is the place where the nerd was found. Nicolás must be close. Check everything again. We have checked everything. Several times. Look at the left side. I'm sure you didn't check enough. First, one escapes from the hospital. Then another one escapes from the zoo cages. I wouldn't be surprised if finding clues escaped you too. You are all good for nothing. For example, have you checked over there? Of course. No entiendo cuál es la necesidad de romper todo. O sea, todavía sirve. Podrían haber... Bueno, no sé. A fines del juego parece que era más importante romper todo. Y adivinen quién es el agente secreto, el super espía, el agente 86, el 007 del pelado. Bueno, recuerden que nos tenemos que poner la ropa militar para ingresar a la central de comunicaciones. Que esa va a ser nuestra nueva misión que nos dio Pablo. Pero tenemos un pequeño problema. ¿Era necesario algo tan corto? ¿Tanto calor tenía? ¿Esta es una zona restriccita? No nadie puede entrar sin una carta autorizada. No tenemos que llevar la lata de atún, que está vacía acá afuera. Y para ingresar necesitamos una tarjeta de identificación. Así que, lo que tenemos que hacer es pedírselo a Pablo. Y Pablo nos va a habilitar cuáles son las cosas que necesitamos para esa tarjeta. Sí, cambiate enfrente de la militar, como que no es nada sospechoso. Sí, cambiate enfrente de la tarjeta. ¿Estás parada ahí desde que empezamos el capítulo? ¿Estás parada ahí desde que empezamos el capítulo? Bueno, una tarjeta y un lector. Ojalá que no se escuche mucho el quilombo del viento fuera. El primer lugar que vamos es la Plaza de Mayo. Hablamos con este viejito. Y en resumidas cuentas, lo que nos pide el viejito para conseguirnos una tarjeta es una sábana y un balde de pintura. Hacemos todas las preguntas, siempre acuérdense de hacer todas las opciones que les parezcan en los diálogos para tener más conocimiento de la historia de los personajes. Si así les interesa. Bueno, una sábana, una tela grande, la misma mierda. Y en caminito, lo primero que tenemos que hacer es hablar con los tangueros y ayudarlos a resolver el problema de una canción que ellos tienen en la cabeza y no se la cubordan. Ellos nos dicen, como están viendo ahora... Por una cabeza, todas las locuras, son como los que hacemos. Borra la tristeza. Bueno, para conseguirlo, lo que tenemos que hacer... Parece que primero se viene un epitafio. No. Ok. Bueno. En Puerto Madero En una de esas paredes al lado del río. Debería ir allí. Puedo recordar algo importante. Lo siento, solo recuerdo a alguien muy adorado a mí. Sí, lo sabemos. Se muestra que esta Florencia ha dejado un marco en tu vida. Nos enseñamos aquí. Estás bienvenido a entrar por aquí. ¿Has estado haciendo esto por mucho tiempo? Sí. Tenemos que mirar el trofeo y preguntarles al respecto. Es un trofeo de Les Luthiers. Cuando nos habilita esa opción, que ven ahí ese trofeo que tiene en el piso, en que se lo ganaron. Ellos nos comentan que es para dárselo al Luthier del año. Entonces nosotros vamos a cambiar la parte baja de la guitarra con el bote de pintura de atún. Con un poco de pegamento que habíamos conseguido en la facultad. Y se lo vamos a dar a los tangueros. Es una super guitarra casera, hecha a mano. Un link megablo. ¡Hola! Tengo mi instrumento listo. ¡Bien! ¡Qué buen instrumento, hijo! Él claramente te puso en el piso. Bueno, bueno, con algún respeto. ¿En serio? ¡Fachero, eh! ¡Facherito! Vamos a dar hasta Puerto Madera. Y lo primero que tenemos que hacer es mirar el premio de Luthier y usar el destornillador para romperlo. Porque ahí verán en la parte de la base hay una de las placas para el estabilizador. No rompan el premio delante de los tangueros. Ahí tenemos la parte número 4. Y cuando nos acercamos al banco, tenemos que poner a agarrar, tenemos un nuevo y bello epitafio con nuestra novia Florencia. Momento puchito. Bueno, fíjense en el altar que está ahí atrás mío. Van a ver una carta y una parte del estabilizador. Agarramos la carta. Agarramos la carta, dije. ¿Qué? Y agarramos la parte del estabilizador. Excelente. Es otra parte del estabilizador. Pero... ¿Quién lo dejó ahí? ¿En este tipo de santuario? Una carta. Cuando vamos a nuestro inventario, vemos que la carta la escribió Florencia para nosotros. En Porto Madero. En Porto Madero. Se dice. Cristian. No tengo un lugar para ir a llorar por ti. Me siento completamente desconsolado. Y lo merezco. Entonces, en este lugar que trae tantas buenas recuerdos, he reunido un espacio para recordarte y decirte que estoy muy desesperado. Sé que lo que hice es inexcusable. Pero puedo asegurarte de que lo que vivimos juntos fue verdad. Florencia. Bueno. Después de agrimearnos mucho, lo que tenemos que hacer es ir nuevamente al obelisco. Vamos a hablar con el panchero, porque es una de las primeras... es la primera persona que nos ayuda a recordar el tema del tango. ¿Se acuerdan en Caminito? Lo que vamos a hacer es, mediante ciertos personajes, vamos a terminar de armar todas las estrofas que necesitamos para el tanguero. Tengo esta frase, pero no sé cómo se sigue. Se sigue como... No sé cómo se sigue. No sé cómo se sigue. Bueno. Después de esta bella charla, vamos abajo al subte y en los molinetes encontramos el lector de tarjeta que necesitamos. Con el destornillador lo que vamos a hacer es arrancarlo, obviamente. Vamos a ver si puedo retirar el lector magnético. Excelente. Tengo el lector magnético que Pablo me preguntó. Nos dirigimos a San Telmo, que es un nuevo lugar, y van a ver que ahí abajo está otra parte del estabilizador. Y lo que tenemos que hacer con nuestro querido compañero que está acá a nuestra izquierda, es mostrarle la foto que tenemos con Florencia, la que encontramos en nuestro departamento. Esas fotos ya las tenemos que mostrar a él. Porque él tiene el balde de marrón que necesitamos, pero no nos lo va a dar. ¿Qué estás haciendo? No necesito más esa pintura, pero tengo que volverlo a la tarde. Desculpe, estaba solo mirando. Bueno, le mostramos la foto de Florencia, y lo que nos va a habilitar es la posibilidad de seguir con el tema del tango. La parte que nos faltaba, primero nos lo dice el tanguero, después nos lo dice Carlitos, y él nos dice la otra estrofa. Igual faltan dos, ¿eh? No sé. No sé. Yo no soy el único que sufra, entonces. Me missa Helenis. Lo siento mucho. Tengo que tenerla de vuelta, no importa lo que. Ella siempre fue una fan de tango y putz. Estaba que tenerla de vuelta. Me gustaría preguntarles sobre una tango. Estoy recordando algunas versas que se me dejan los que se le doy. Entonces, me diga a esto. Vamos a ver si puedo recordar como lo sigue. Hello. ¿Can yo preguntar? Tengo un asiento. Podría tener un descanso. Por all me ahead, all the fallees... And the lips when she's kissing, the sadness dismissing, the sourness make jolly... Si me olvidó, me olvidó. Si me olvidó, me olvidó. Sí, me acuerdo. Si me olvidó, me olvidó. No importa si me perdí. Eso es. Pero eso es lo que me llegué. Muchas gracias. Es algo. Muchas gracias. Es muy triste. Ese tango trae buenas recuerdos de Helena. Gracias. Bienvenido. Que nos va a decir la anteúltima estrofa que necesitamos para el tango. Si me olvidó, me importa si me perdí. Vamos a ver. Con locura. Y Jolly? Puede ser algo con la vida, ¿verdad? Por ejemplo... Lo que nos va a ayudar es el gran científico Nicolás. Entonces vamos al laboratorio. Bien. Solo hay una otra parte para completarlo. Nicolás. Y pasó un auto, un escape. Todavía necesito ayuda con el tango. Tengo esta stanza tango. ¿Puedo ayudarme? ¿Qué siguen? Pero todavía no me olvidó. Todo lo que en el el ojo. Cuando estaba besando la tristeza, la tristeza se derroчando. Lo que ciclán lo da bien. Pero hay que ver. Si me olvidó. No importa necesidad. Se perdonar. Un milücktes de vida la越ada es… Y terminamos nuestro bello tema de tango. Así que nos dirigimos hacia Caminito y le contamos que ya tenemos todo el tema. Se lo cantamos. Tal vez acá arriba a la derecha te ponga el tema para que lo escuches porque... Este rompecabezas fue bastante tedioso de hacer. No te interrumpen, no te interrumpen. No te interrumpen, no te interrumpen. Si me olvidas, no importa si te pierdes. A mil veces la vida, ¿qué hay que vivir para? Bueno, lo regala un bello reproductor mp3 y se lo tenemos que dar al caballero que está pintando. El que extraña a su novia Elena, bueno, a ese caballero le damos el Walkman. Por supuesto, el show debe seguir. ¿No te preocupes de dibujar la misma cosa de nuevo? Y ustedes preguntarán, ¿para qué tenemos que hacer esta boludez para poder cambiar el pote de pintura a ese marrón? ¿Se dan cuenta el nivel de complejidad que tienen los rompecabezas en este capítulo número 3? Así que bueno, hecho eso, lo que hacemos es intercambiar el pote de pintura por el marrón. Y con estas bellas dos cosas, ya la sábana o el trapo ya lo teníamos de hace rato, nos volvemos a ir a Plaza de Mayo para hablar con nuestro querido vagabundo. Le damos las cosas. Le damos las cosas. ¿Está bien esta boludez? Sí, es perfecto. Muchas gracias. Aún me pierdo un pote de pintura blanco. Y te daré la carta magnética que te pediste. ¿Está bien esta boludez? Sí, es perfecto. Muchas gracias. Ya te he dado el pote de pintura y la boludez de pintura. Exacto. Esta es la carta que te pediste. Wow, estoy impresionado. Cuando necesitas mi ayuda, me contacte. ¿Y cómo puedo contactarte? Típica frase del chapulín colorado. Bueno, ya con nuestros dos elementos podemos ir a hablar con Pablo para que nos den la reconfiguración de la tarjeta magnética. Así que vamos a nuestro... A la universidad. Y le damos las cosas a Pablo. Aquí está la carta magnética. Perfecto. Gracias. Aguantá, aguantá. No puedo hablar las dos cosas juntos. Estamos tan cerca. Aquí está la carta magnética. ¡Gracias! Sabía que podías hacerlo. Ya tengo todo lo que necesitaba. Bueno, son dos segundos. Necesitamos hacer otra cosa y solo ocupamos dos segundos. Así que lo que vamos a hacer es mostrarle a Nicolás que ya conseguimos toda la parte del estabilizador y se las damos a él. No me acuerdo si se las damos o solamente se lo teníamos que comunicar. A ver si se las damos. Después de hablar con Nicolás, con el científico loco, ya podemos nuevamente hablar con Pablo y que nos dé la tarjeta ya configurada para nosotros. Así que lo que vamos a hacer ahora es ir nuevamente a la Central de Comunicaciones. Nos tenemos que vestir nuevamente como militares y nos presentamos ante el Guardia de Seguridad de la entrada. No puedo esperar a mí. Todo va a ser bueno. Allí está bien. Excuse me, guard. Esta es una zona restriccada. No hay nadie que pueda entrar sin una carta autorizada. ¿Tienes que acceder al centro de comunicación de nuevo? Voy a tener que reportar esta situación. ¡Puede! ¿Sabes quién soy? Un cadete de nivel bajo. Vea mi carta de ID. ¿Tengo que? Déjame probar. Esta partida es graciosa. Super Comandante. Sí, solta el arma nomás, eh. Tranqui. Entiendo. Estabas haciendo tu trabajo. Ahora, salga hacia atrás y dejame entrar. Tengo algo que hacer. Espero que esto no suceda de nuevo. El super espía de la brujita Verón. Adivinen quién carajo es. Necesito a alguien para darme algunas buenas noticias. Sí, señor. ¡Ven! Hola, señor. Pero... ...es... 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 ¿Dónde? Dime. En esa escuela de ingeniería, señor. En la escuela de ingeniería. Debería haber esperado eso. Finalmente, algunas buenas noticias. En el final... ...esos hogares son más únicos que ustedes. Y ustedes deben ser entrenados. ...a re bardero el chabón. O sea, que sería el primo del alcahuete, ¿no? ¡Eres mío de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Cómo se ríe el enano de mierda? Bueno... ...ya dentro... ...acá lo que tenemos que hacer es una pequeña maniobra media rara... ...y que puede ser que la tengas que repetir varias veces. ¿Dónde me interesa? Soy Super Major Gutiérrez. ¿Crees que necesito una apuntación para venir aquí? Oh, perdón, señor. Uh... ...sabes que esta área es muy sensible. No te preocupes, no te preocupes. Carry on. Bueno, lo que hacemos es pasar a la sala de servidores. Tenemos que... ...tocar esta máquina que tenemos acá a nuestra derecha para que... ...se abra... ...la sala de servidores y entre calor. O sea... ...el control de refrigeración se rompa, técnicamente. Viene el enano rápido. Como que nos caga un poco. Perdón, perdón, pero... ...¿qué estás haciendo con los servidores? Es un equipamiento crítico para sostener el gobierno de Sergio. No te preocupes. Todo está bajo control. Nada puede valer sal. Nada puede valer sal. Y lo que hacemos es volver rápidamente... ...a la sala anterior... ...y tenemos que agarrar el alfajor que está sobre la mesa. Eso parece interesante. Voy a mirar. Lo prometo de no escoger las cosas. Jeje. ...no escogería. Creo que un beso será suficiente. Espero que no me haga enfermo. Cuando venga el enano se va a dar cuenta que comemos un pedazo del alfajor. Pero el problema del alfajor es que posiblemente tenga algún laxante o algo por el estilo. Eso es lo que nos posibilita, es que nos de la llave del baño. Esa llave lo que nos va a posibilitar es abrir un pequeño locker que nosotros tenemos justo a la izquierda donde estoy yo ahora parado. ¿Ven esa cerradita chiquitita a la izquierda? Eso nos va a posibilitar abrir la llave maestra. La tenemos que agarrar y nuevamente tenemos que entrar a la sala de servidores y volver a romper el sistema de refrigeración. Para que venga el enano y encerrarlo adentro. Así podemos instalar el virus tranquilamente. Es normal que tal vez esto te lleve un par de pasadas, no hay problema, no tenés un límite. Volvemos rápido y abrimos en el panel escondido, ponemos la llave maestra. La tenemos que girar y apretar el botón rojo. Lo que sirve es que deja al enano encerrado al otro lado. Ya con el enano encerrado al otro lado, lo que nos posibilita es poder colocar el USB sobre la máquina maestra y poder instalar el virus que nos había dado Pablo. Acuérdense que posterior a poner el virus, sí o sí tienen que liberar al enano de la sala de servidores porque si no podes llegar a sospechar algo. Ahí va a venir el enano todo cagado de frío. Bueno, nos vamos a la mierda y cuando entramos a la facultad nos damos cuenta que llegaron antes que nosotros. Y está pasando una moto con el escape libre que solamente el chabón la debe tener recortita. Entonces necesita contrarrestarlo con el quilombo de la moto de mierda. ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, ¿dónde estamos? Dentro de la Casa Rosada. Lo que vamos a tener que hacer cuando nos habilite ahora, cuando termine la cinemática, es abajo del lavamanos vamos a encontrar un pequeño estirador para poder ir abriendo de a poco las rejas. No, 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 no. Tal vez no estemos peor que ahora. ¿Ven que abajo del lavamanos hay unos pequeños paneles de madera? Bueno, ahí es donde tenemos que hacer clic para poder sacar el utensillo. Y ahora se viene una parte re graciosa. El nuevo artefacto extraño lo colocamos en las rejas y lo vamos a tener que hacer varias veces, así que no recuerdo si eran tres o cuatro. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? No, no, no me hagas repetirlo. Ya sigo ahí. Adivinen qué personaje va a parecer. Y vestido como cual. Aca no importa lo que pongas, es como... Déjenlos probar. Si pueden llegar aquí, es porque se han traído para mantener a ustedes compañía. Debes estar miedo. Estarás completamente alrededor en unos minutos. ¿Oh, sí? ¿Y quién podrá proteger a mí? Ahí él dijo la frase necesaria para que aparezca el personaje. Si recuerdan cuando estábamos en Plaza de Mayo, este viejito dijo que había que decir esa frase para llamarlo. Estoy muy contenta de encontrarte seguro y sonido. Vivo cuando te trajiste aquí. Estaba esperando que dices nuestro señal para aparecer y ayudarte. Pero el guardia lo dijo antes y dejé mi escena. Pero, ¿quién eres? ¿Te conocí? Ve en tus recuerdos, mi joven aprendizaje. Oh, sí, eres el maestro Jedi. ¿Dónde encontrías? Te encontré esto debajo de la basura. Quiero intentar abrir la caja con esto, pero el guardia siempre me atrae. Veo que encontraste mi gran inventación. Estuve colocado en esta caja varias veces. Gracias a esa herramienta de barbender que inventé, me podía siempre romper. ¿Qué es todo ese ruido? ¿Estás aquí de nuevo? ¿Te gusta el lugar y quieres ir? Estás a liberar a todos de las salas. Deberías haber estado mirando demasiados películas. No sé de dónde llegaste eso. Deberías salir antes de que me esté en un malo. Quieto, ¿sabes eso? El chico de hot dog está llegando. ¿En serio? Los guardias al lado van a golpearme. Quiero un hot dog también. Creo que están muy mal pagados estos guardias. Si estuvieran un poquito mejor... En mejores condiciones no se habrían tantos escapes. Estás un buen hombre. Tengo que no entrar en problemas con estas personas. Voy a ir. Tengo que cuidar de mi tinta. Que la fuerza te acompañe. ¿No es que la fuerza esté con ti? ¿Quieres que llamarme a la guardia de nuevo? No, 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 está bien. Solo suena raro. ¡Ajá! ¿Qué estás haciendo? Estoy considerando cruzar al lado oscuro. Para electrificarte con mis poderes. Pero voy a pretenderme que nada suceda. Adiós. Un gran hombre. Lo que le doy uno. Lo que tenemos que hacer a continuación es ir a la celda de al lado y dársela a los chicos. Perfecto. Ahora puedo salir de aquí. Pablo, Victoria. Estoy feliz de ver que estás bien. Christian, escuchamos que habíamos hablado con el guardia y alguien más. ¿Cómo podías salir de tu celda? Un amigo me ayudó. Un poco de locura, pero... un buen hombre. Aquí. Este herramienta de barbender. Te llevará un poco de tiempo, pero... te salgas. ¡Excelente! Supongo que estoy familiar con estos dispositivos. Los vi en un documentario sobre Oktros. ¿Qué pasó? ¿Cómo encontraron la base secreta? Alguien nos hubiera dado un camino. Pero esto no es el momento de la que tenemos. Tengo que parar a Sergio y encontrar a Nicolás. Sí, si se acuerda a hacer lo que nos dijo, el mundo está perdido. Estás bien. No podemos perder tiempo. Cuando salgas de la celda, intenta esconderse en algún lugar. No te preocupes. Victoria nos mantendrá seguros. Christian, cuidado. Y rápido. Ve a Nicolás. Es que está... Sergio. Tengo algo de miedo. Miren quién está acá. ¿Quién es esa belleza? Sí. Todo está bien aquí. Bueno, ahora lo que se van a habilitar son ciertos bustos en el que tenemos que apretarlo en cierto orden. El orden siempre va a ser el mismo, y si en algún momento se equivocan, tienen que apretar la cabeza del pelado para que se reinicie. No quiero decir nada, pero para mí esa se parece a Cristina Kirchner. El otro se parece a Néstor. El de que está enfrente de Néstor se parece a Perón. Y los del fondo tengo mi duda si se parecen a Ilia y a Alfonsín. Pero para mí todos son peronistas. Así que tocamos primero a Néstor. Después tocamos a Cristina. Y hay otra referencia. Ya pasamos Star Wars, ya pasamos el Chapulín Colorado. Y ahora tenemos... ¡Indiana Jones! Corta la referencia, pero muy oportuna. Dios mío, ¿qué fue eso? Sergio es definitivamente malo. Así que bueno, vamos por el mismo pasillo. Y el camino que la mujer misteriosa llevó a un pasillo secreto. Y ha sido abierto. ¿Todo ese problema de abrir una puerta? Como obviamente estoy mostrando en el video, nos tenemos que sentar en la silla. Porque misteriosamente para nada se nota que activa un pasadizo secreto. ¿Todo ese problema de Cansa Rosada? ¿Dónde estoy? No puedo creer mis ojos. ¿Eso tú? Florencia. Florencia. ¿Qué ahora trabaja con el pelado? Nunca pensé que esto pudiera ser verdad. Estás vivo. Te has cambiado tanto tiempo. ¿Y estás con Sergio? Esto no está sucediendo. Dios mío. ¿Qué nos hicimos? ¿Datónde? Desculpe, me... ...dónde estoy... ...dónde estoy traicionando a Florencia. Pero bueno. ¿Qué es eso? 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 When Florencia told me that she wanted to join as a spy, the idea was to get close to Nicholas, but you soon fell in love with her. We had to modify our plans. Christian, I tried to tell you when we got together again. No me dijiste una mierda. No me dijiste una mierda. Me cago traicionando, Florencia. Encima se puso más buena. Maldita surda. Y acá le vamos a mostrar al guardia que tenemos unos conocimientos enormes en karate. Y que vimos todas las películas de Matrix como 83 veces. Miren el super, super combo que le aplica. El Ayuken. No sirvió una mierda tantas horas de Matrix. No cago para el pelotudo pelón de mierda. No sirvió una mierda. ¡Vamos! El final de mi plan es muy cerca. Que dramático Al pedo Bueno Volvemos a entrar Y en los túneles nos encontramos Con Pablo y con Victoria Victoria cuando hablamos Con ella Le comentamos que no tenemos nada En el inventario Y lo único que nos da Es el traje militar Que es lo que nos va a servir Para movernos Dentro de la Casa Rosada Tenemos cordones desatados, palo Cuando volvemos por el pasillo Encontramos la Plaza de las Palmeras Famosa plaza Y lo que tenemos que hacer Es hablar con todos los guardias Tanto el de la entrada Como el que está custodiando El despacho presidencial Por así llamarlo Y también Terminamos hablando Con el que está En las cámaras Vigilancio El Kifstar Le pone acá Fíjese en la computadora Después de charlar Nos damos cuenta Que nos habilita la opción Del juego favorito Que es lo que tenemos que hacer Para que Nos de un elemento Bueno Ese papel Lo que tenemos que hacer Es salir Cuando nosotros lo vemos Lo que hace Es ver el envoltorio Y ese envoltorio Se lo tenemos que dar Al guardia Que tenemos acá A nuestro lado Si, están buenos Aparentemente Nuestro querido Compatriota Lo que tiene Es un lugar secreto Con suministros Así que Apenas se vaya Lo que tenemos que hacer Es seguirlo Para ver Donde carajo Tiene los Los suministros Te voy a seguir Igual Igual Pasadizo secreto Y todo el mundo Sabía la clave Bueno Bueno En la pared Donde está Él posicionado Lo que tenemos que hacer Es mover una de las rocas Cuando se aparezca el mouse Van a saber cual es Para poder sacarle El chocolate Que tenía escondido Totalmente Totalmente Lo que vamos a hacer ahora Es ir al despacho Presidencial Mediante este Pasadizo secreto Malísimo El chiste Pero bueno La encima La dicen cóndor Es chocolate águila Dentro del escritorio Lo que tenemos que hacer Es mirar Y lo que nos sirve Es con la tijera Cortar un pedazo De papel Que tenemos Ahí arriba Que tiene la firma Presidencial Por así decirlo Así que vayan A agarrar la tijera Después el Blog de notas O anotador Y les va a cortar Automáticamente Un pedazo Y ahí nos sugiere Que es lo que tenemos Que hacer Así que vamos a dejar El chocolate águila Sobre el escritorio Y vamos a dar Toda la vuelta Por la plaza De las palmeras Y vamos a venir Por el otro lado Le damos la nota Al guardia Que está en la entrada Para que él entre Y se coma el chocolate No, claro Para nada Sospechoso hermano Vamos con nuestro Compatriota Del norte Que se ve Está recagando De calor Con todo eso puesto Y le comunicamos La bella noticia De que encontraron Su chocolate águila Y se lo están comiendo Todo el mundo te pide Y que lo reemplaces Bueno Cuando se va Lo que tenemos que hacer Es Es ir a la sala De vigilancia Donde está el hipster Y mostrarle Que definitivamente Se está perdiendo algo En sus bellos monitores Como podrán ver Se están Dando lindo y parejo No, yo no voy a tocar nada Y acá Ya de a poco Vamos terminando Sendo Sendo a mensaje A mensaje a nuestros Allies Sí Mr. President Resistente nos contactó They asked for support To overthrow The dictatorship Send all the help They need Yes 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 Sir Here they are Move it The plan Every second Counts Sir I think something Is approaching Us It's Christian Sir He's coming in a chopper Noooo He'll never give up Get rid of them Now Freeze You're surrounded Geronimo Ouch Now I get why the elite group Wear gloves You're gonna pay for this Yeah Sure Take them away Boys Pará Homero Ah no Fue Bart Bueno Hablamos con Nicolás Y lo que nos sugiere Que volvamos al pasado Y arreglemos las cosas Vos cuando volvés al pasado Que es lo que van a ver a continuación O en el próximo capítulo Depende si están viendo todo junto O en capítulos separados Vos tenés Tres agujeros de gusano Yo les voy a mostrar Obviamente los tres Primero Los dos Que no son O sea Los dos primeros Van a ser finales Que no corresponden en la historia Y el tercero que sí Pero voy a dejar todas las animáticas Para que vean las posibilidades No hay que hacer esto No hay que hacer esto Sin tuve tan valioso Sin recordando la fórmula Finding todas las estabilidades Apart Y finding el disc de cristal Con los diseños originales No hay que hacer Todas estas años No hay que hacer Todo se convirtió Hasta este momento Cristian Dejame saber cuando estás listo Así que podemos Poner la máquina Y te volver a la vida Así que puedes cumplir Tu última misión El momento Has come Para revertir Las cosas Perfect Gracias por todo Estás bien Cristian Cuando estás listo Just enter el portal Ok Es hora Nicolás Estoy listo Adiós a todos Los desayunos me hacen triste Espero que no me llamo Bueno Entramos al portal Y llegamos a la Última parte De este tercer capítulo Donde nuestro querido Cristian Entró en un agujero De gusano Y tiene lo que yo te comentaba De los Posibles Finales Cada uno De estos agujeros Nos lleva a dos realidades Diferentes Y uno solo nos lleva A la que realmente Nos interesa A fines didácticos Yo te voy a poner Todos los finales Para que veas Son divertidos ¿Verdad? 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 ¿Verdad, Martín? ¿Verdad, mi general? A ti ¿Verdad? ¿Verdad? Los colores que estás wearing Están inapropiados Imagínate caer Justo en el cruce de los andes Para ir a liberar ¿Verdad? ¿Verdad, Martín? Con una voz en inglés Es totalmente Apatriado Antipatria No, bueno, no importa Es un juego Así lo entiendo Pero bueno Volvemos a elegir Nuestros finales El primero Y el tercero Son los Tiempo-espacio Que no corresponden Y el del medio Es el que deberíamos tomar Que va a ser el último En este caso Este bello momento Nos recuerda algo De justo una persona Que acaba de morir ¿Cuál es lo que voy a ser? ¿Cuál es lo que voy a ser? ¿Por qué volveré? ¿Y cuál es tu sueño, chico? Mi sueño son Dos Mi primer sueño es Jugar en el mundial Y el segundo De ser el campeón Encima usaron El audio de De Diego Armando Maradona Pero bueno Después de mucha Chicharap Mucha chacha Mucho jibber jabber Vamos a hacer El final que nos corresponde Que es el final del medio Y vamos a tratar De normalizar todo Falta un pequeño Rompecabezas Que es acomodar Las cosas Del estabilizador Así que Obviamente Como esto es un gameplay Te lo voy a dejar Para que lo veas Podés pausarlo En el momento Que lo desees No tiene una lógica Muy Muy simple De entender Pero bueno Si realmente te interesa Te voy a dejar Una muestra De cómo es Que va armado Ahí nos tira En plena calle De pedo No nos chocan Si pueden verlo Ahí a la izquierda Entramos corriendo A la facultad De ingeniería Aquí estoy Y lo activamos mediante este pequeño switch. Y este es el orden perfecto para que funcione el estabilizador. Y con esa pequeña música ya va finalizando el capítulo número 3. Quédense hasta el final porque hay una preview de algo que va a pasar más adelante, que seguramente va a ser el capítulo 4. Y me voy despidiendo porque ya no queda nada más. Por favor, si te gustó, recordá que podés dejar un me gusta, un comentario, podés suscribirte, subimos videos todos los días. Realmente no sé en qué momento estarás viendo esto. Espero que seamos subiendo contenido todos los días. Te mando un abrazo grande y que tengas un bello día. Chau chau. Este material debería nunca ver la luz del día, pero todavía tengo algo para hacer. Vamos, vamos de aquí lo más rápido. Esto es posible. Esto es posible.